Don Pablo. Señor, ¿cómo es? ¿Cómo está, señor? Mija, 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 ¿cómo está al frente de nuestra casa? Don Pablo. Don Pablo. No, señor. ¿Qué es usted? Mi hijo, si es que... Don Pablo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Pablo? ¿Cómo está, don Pablo? Bien, bien. ¿Qué ha pasado eso? Bien. ¿Qué ha pasado eso? Bien. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, señora, ¿cómo está? Aquí, por favor, atrás. La generosa don Pablo, como siente. Gracias. Muy grande. Muy querido, Pablo. Por ahí, ven. Gracias, don Pablo. ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?